Copa Huracáncy, partida y a correr los participantes en la Copa Huracáncy temporada oficial 2016 rápidamente Botalón toma el comando, coloca un cuerpo hacia el segundo Brinks Forever en el tercero Griffin Gay, en el cuarto Mash Cracker que hoy partió retrasado viene ya pasando al segundo Mash Cracker en busca de Botalón se quedó Balbicó a unos 10 cuerpos en el último lugar, 22 segundos y 3 quintos el primer cuarto de milla Botalón al frente con pescuezo en el segundo Mash Cracker hacia el tercero Griffin Gay, en el cuarto Brinks Forever del primer al cuarto a 10 casos, cuarto y medio, continúa Balbicó en el último lugar es la Copa Huracáncy temporada oficial 2016 Botalón al frente con Rigo Maravilla Sarmiento mientras tanto Brinks Forever viene por el lado exterior presionando Botalón Mash Cracker corre tercero a dos cuerpos perdiendo posiciones seguidamente viene metiéndose Balbicó cuando se aproximan a la recta decisiva al frente Botalón, domina Botalón en el segundo Brinks Forever en los 200 decisivos, Botalón está duro en punta en la Copa Huracáncy Brinks Forever para el segundo, Botalón va a ganar de manera contundente la Copa, ganó Botalón número uno de punta a punta segundo Brinks Forever, tercero Mash Cracker, cuarto arriba Balbicó último Griffin Gay, se lleva la Copa Huracáncy el número uno Botalón